¡Pero qué maravilla, Kini! ¿Qué tenemos de programa? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Ay va! Este fin de semana tenemos mucho trabajo con Yogurina Boroba ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Grandes plazas! ¡Yogurina! Hoy estamos en Sala Queen Santander Celebrando Halloween y mañana viernes Día 1, todos los santos Hoy, hoy viernes, hoy viernes ya Esta noche estaremos en Dédalo A las 10 de la noche Yogurina Boroba y una servidora, Kini 500 Y después volveremos a Sala Queen A las 12 y media Luego el sábado estaremos también aquí en Sala Queen Santander Yogurina Boroba y Kini 500 ¡Venid a vernos! ¡Con la calle Kini, Kini 500!